¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya, perfecto. Pasa nomás y está el micrófono el primero de la mesa. ¿Y está qué? El micrófono para que te presentes. Necesito que me ayuden a acomodar el espacio. A ver... Réndele, aplasta el botón. Aplasta el botón que tiene mi cámara. De uno, de uno, es serio. ¡Claro! ¡Claro! Oye, loco, ¿pero cómo? Sí, claro. No vayas a afinarle allá. ¿Qué tonteras? No, no importa. ¿Pero le ajustaste? ¿Le ajustaste? Bájale. ¿Qué tonteras? ¿Qué tonteras? ¿Qué tonteras? Muy bien. Gracias por su atención. Ahora presentamos el siguiente número que es la... el arreglo del escenario por los alumnos de actuación de la profesora Karen Viera. Disfruten del espectáculo. Se mueve chance nomás. Se mueve chance nomás. Bueno, ¿en serio? Espera, dale primero. ¿Estás afinado? Ya, entonces baja. Si se pone más duro es que está subiendo. Lo he conocido. No. No lo he conocido. No lo he conocido. ¿Cómo se hace? Quiero decirle que es la opción. Bueno, la opción del espectáculo se le entraba con la nueva exposición. De hecho, se conoce la multitudinidad. Me encuentro en el espectáculo, que la limpieza aparece. Gracias. 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 ¡Azúcar, valiente! ¡Azúcar, valiente! ¡Azúcar, valiente! ¡Gracias por ver el video! 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 No, 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 no. No, 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 no.